...y yo me acuerdo de ti Y ahora, siempre que salga a lembrar Llena de baile Y yo me acuerdo de ti Y yo me acuerdo de ti Y yo me acuerdo de ti Y ahora, siempre que salga a lembrar Llena de baile Y yo me acuerdo de ti Que la noche Siempre les va a recordar Llena de estrellas Y yo me acuerdo de ti Y la luna Siempre que salga a lembrar Llena de baile Y yo me acuerdo de ti 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!